Queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube a mí me fascina que me estéis viendo desde tantos lugares tantas personas del hemisferio sur que ahora mismo vosotros vais a entrar en una primavera maravillosa o sea un momento espectacular siempre que empieza o bien el equinoccio de otoño o el equinoccio de la primavera es como si nos renovásemos completamente esta semana os aconsejaría más bien os sugeriría que para despedir el verano el color que os va a dar suerte sería el color amarillo que os parece porque el amarillo trae alegría y felicidad mirad los tonos que tengo yo no tengo porque ser amarillo canario los tonos dorados pero cuando empiece el otoño verde 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 cuando empiece la primavera chicos del hemisferio sur verde 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 para empezar el año y el año el otoño con muchísimas esperanzas de que nuestros sueños se cumplan hay muchísimos cambios día 20 hay una luna llena esta luna llena es la última del verano y donde en mi queridísimo piscis va a traer mucha suerte a todos los signos del zodíaco pero vamos a estar muy intuitivos muy magnéticos pero también un poquitín melancólicos con esta luna llena del verano ahora os digo más que más el día 22 atentos porque el día 22 el sol ingresa en el signo de libra y empieza el equinoccio de otoño donde está el guerrero marte pues el guerrero marte también está en libra entonces a los signos súper afortunados súper afortunados van a ser nivel primero géminis y acuario y los más seductores que el corazón va a estar pues van a ser los signos de agua porque porque venus el planeta del amor se encuentra en escorpio entonces cáncer escorpio y pistis van a ser los signos más seductores del zodíaco para esta primavera y para este otoño pues vamos con esta semana os recuerdo que el ranking sale al final del horóscopo o sea no estoy nerviosos con el ranking y como os decía el día 20 la última luna llena del verano en el queridísimo pistis yo creo que multiplica nuestra intuición y hace que estemos como muy empáticos y muy solícitos con los que nos rodean el 22 cuando el sol ingresa en libra y que tiene lugar el equinoccio de otoño dejamos atrás el verano para sumergirnos en esa quietud del otoño os recuerdo que cuando se inicia el otoño hay una fiesta que se celebra muchísimo es una fiesta pagana se llama la fiesta de meibón y que se celebra en la cosecha realmente se celebra en la cosecha en la descripción tenéis un ritual para los que lo queráis hacer es súper sencillo a mí la verdad que me da muchísima suerte porque yo todo lo que sea manejar estas energías cósmicas que seguro que nos traen pues oportunidades las manejo y hacer un ritual creas un espacio mágico y conectas pues con un canal especial para que tus cosas y tus sueños se cumplen pero ya lo sabéis que lo tenéis abajo en la descripción el ritual de meibón vamos con el horóscopo ay dios mío de verdad que os lo digo que cada vez que hago el horóscopo y empiezo por la parte de abajo y empiezo viendo dios mío que le digo que le digo sagitario que te digo para que no te enfades porque tú que eres puro fuego pura dinamita súper generoso con los demás que ayudas a todo el mundo porque tienes que estar abajo a ver es que algunas preocupaciones te tienen como muy desanimado y tú necesitas tomar una decisión aunque es posible que el destino lo haga por ti antes de lo que tú imaginas así que no te aceleres y la última luna llena del verano pues te puede traer la solución a un problema posiblemente familiar o personal ya te vas a quedar tranquilísimo a partir de entonces vas a ser el sagitario del siempre tauro los amigos están muy favorecidos por la energía de la última luna llena del verano van a ser tu mejor apoyo y quienes más te ayuden a sentirte seguro y sentirte confiado hablo de amigos no de conocidos porque entre los conocidos te vas a llevar una decepción tremenda si no te la ha llevado al mercado son tus amigos amigos es otra cosa tienes unos días mágicos 23 y 24 la luna en tu signo te protege y no sé puedes conseguir mejores resultados de lo que tú esperabas en las cosas que inicies geminis pueden hacerte nuevas propuestas que te ayuden a recuperar el optimismo y a lanzarte por los proyectos que tienes en mente la luna llena del día 20 te abre las puertas del éxito sólo tienes que tener cuidado con las envidias que despiertas protégete con laurel con romero con un cuarzo blanco por ejemplo esperad geminis que en el amor vas a arrasar y aprovecho al principio signos que deben estar alerta para no perder ninguna oportunidad tu escorpio apuesta por el cambio y da rienda suelta a tu creatividad para que aflore lo mejor de ti y puedas dejar atrás las preocupaciones esta última luna llena del verano atrae la suerte a tu vida y ven ese planeta del amor en tu signo te da un poder de seducción que te hace muy especial que se entera el mundo que vivir una historia con un escorpio deja una huella imborrable lugar mágico cáncer porque bajo el influjo de la luna llena soplan vientos favorables para tus intereses sobre todo profesionales y se pueden abrir nuevas puertas sabrás cáncer aprovechar cada instante como si se tratara de un regalo déjate llevar por tu corazón por tus impulsos porque te van a sorprender los resultados virgo la luna llega del día 20 en frente de tu signo te armoniza y vas a transmitir muy buenas sensaciones muy buena vibra con el sol en tu signo hasta el día 22 tienes una poderosa fuerza interior que te empuja a la acción y a no dar nada por perdido capricornio esta última luna llena del verano favorece la comunicación los viajes buen momento para exámenes entrevistas de trabajo ahora es el momento de innovar y de buscar nuevos caminos y nuevas oportunidades tú no pongas límites a tus sentimientos eso sigue ni permitas que las dudas te condicionen vive el amor intensamente venga a quien le sonríe la suerte a ti a 10 porque la luna llena te anima a estar solas contigo para que reflexiones y estos pasos por el camino que más te conviene solamente tienes que escuchar a tu corazón nunca te equivocas ya lo sabes la precipitación tuya es tu éxito aunque la gente diga es que no esperas no no esperas porque las oportunidades se pasan y los días 21 y 22 la luna llena en tu signo te protege vas a vivir momentos maravillosos dejando atrás los insabores del pasado acuario el trabajo y el dinero están súper favorecidos por la última luna llena del verano que tendrá lugar el día 20 te ayuda a superar las dificultades que te están cambiando la vida y puede abrirte como nuevos caminos el 18 no olvides pedir un deseo a la luna que está en tu signo protegiéndote y contactar una cita te vendría de maravilla porque vas a estar irresistible y ya muchísimas felicidades el día 22 el sol ingresa en tu signo y comienza el otoño la rueda de la fortuna gira a tu favor ofreciéndote toda suerte de para bienes y situaciones positivas que debes aprovechar al máximo pillarlas con toda la fuerza que tú puedes pues tenemos que ir al signo más agobiado en tu cabeza y tu corazón van por caminos diferentes y te va a resultar súper complicado tomar decisiones que necesitas que necesitas hacerlo rápido al final vas a poder solucionar los contratiempos pero no esperes a que las cosas se tuerzan para reaccionar venga adelante leo que tú puedes con todo y luego ya pues a partir del día 22 cuando empiece el otoño vas a estar arrasando el mejor signo de la semana luego dicen que tienes con los pistis pues ahora mismo que están los primeros de todos mi queridísimo pistis que les pides el verano con la luna llena en tu signo que potencia al máximo tus cualidades tus poderes paranormales vas a brillar vas a conseguir tus objetivos apuesta fuerte por lo que quieres y sobre todo demuestra lo que siente tu corazón que ahora es tu momento de conseguir lo que no has podido conseguir en el verano que tengáis una semana maravillosa ya sabéis cuál es el color amarillo dorado y a partir del otoño verde 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 a partir de la primavera de los del hemisferio azul verde 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 feliz semana mil gracias por seguir mi horóscopo y si os ha gustado compartirlo